Venimos desarrollando algunas acciones en función de la resolución 17.736 que implica un cambio muy importante para cómo trabajamos los equipos en las escuelas y esta acción puntualmente es la entrega a la jefa distrital que está a cargo, a Morete. Un poco le acercamos por escrito las preocupaciones que tenemos de cuáles son los impactos que anticipamos con este cambio. A ver, ¿los equipos dejarían de trabajar dentro de cada uno de los establecimientos? Por esa resolución los equipos pasan a dejar de depender de cada escuela. Hoy tenemos la equivalencia de un equipo en una escuela y la mitad de las escuelas no tienen equipo. La solución política que le dan a ese problema presupuestario es decir, esa cantidad de equipos, volverlos distritales, es cambiarle como la naturaleza jurídica a los equipos y después desparramarlos en todos los servicios educativos. Entonces el primer impacto que tiene es que va a complicar mucho la posibilidad que tenemos de trabajar, la calidad y el tiempo que le dedicamos a lo que es la dinámica institucional en cada escuela. Porque la lógica es más desde la emergencia. Jaquelina, ¿cuántas personas aproximadamente pertenecen a estos equipos de orientación? Alrededor de 130 personas somos las que conformamos los equipos de orientación. Y esto que dice Nacho es relevante, digo, en marcarlo el impacto que va a tener. Porque solamente el 50% de las instituciones educativas de Tandil tienen equipo de orientación. Esto impactaría claramente en las trayectorias de los chicos, ¿no? En cuanto a vulneración de derechos, cuestiones de aprendizaje claramente. El argumento que se da es que las escuelas que no tienen gabinete lo tendrían a partir de esta nueva disposición. ¿Ese sería el argumento que se da? Desde ese lugar, digamos, la política educativa quedaría como cubierta. O sea, ellos utilizan esta herramienta de distribución para garantizar que todas las escuelas tengan equipo de orientación. Lo que sucede es que nuestra modalidad de psicología comunitaria y pedagogía social tiene otro abordaje que es más comunitario, de impacto, de intervenciones sostenidas y de acompañamiento de las trayectorias que no se pueden garantizar con una situación puntual y emergente. Nosotros acompañamos a los chicos en el recorrido. Entonces, se hace imposible en esta mirada poder garantizarlo, ¿no? ¿A qué van a hacer? ¿Van a entregar este que es un petitorio en realidad? No, esto es que claramente se tome un posicionamiento desde Jefatura Distrital. También lo que le vamos a solicitar es que nos atiendan para poder manifestar y entrar en diálogo. ¿Cómo impactaría esto claramente en Tandil? Para poder pensarlos y problematizar sobre todo, ¿no? Con la gente que está pudiendo hacer otras cosas, ¿no? Que nosotros ya, como dijo Nacho, venimos interviniendo y haciendo un montón de acciones. Bueno, en ese marco, que ellos también tomen un posicionamiento. ¿Esta disposición en realidad ya se tomó? ¿Ya se puso en vigencia? Es una resolución, es una resolución, no es una cosa. ¿En práctica o...? No, pero por eso mismo venimos a hacer la presentación, porque el 4 de julio los inspectores distritales y regionales están convocados para ya realizar la distribución de estos equipos. O sea, ni se quiera problematizar cuál es la situación en cada lugar. ¿Cómo siguen con esta lucha? Nosotros obviamente la vamos a continuar en el marco de la organización que estamos logrando y teniendo, obviamente, desde el Frente de la Unidad Docente, también, obviamente, acompañando en esto. Lo marcamos todo dentro del Frente de la Unidad. Y, bueno, siguiendo, seguramente la semana que viene ya nos organizaremos y debatiremos a ver qué tipo de acciones vamos a seguir. Pero, obviamente, esto continúa. Esto va a ser una lucha bastante dura. Pero, digamos, el cambio es paradigmático. Entonces, estamos defendiendo una modalidad de trabajo que construyó con el tiempo mucho, ¿sí? Y que ahora se está desconociendo totalmente, ¿sí? Con un criterio muy economicista y que rinda más. Cuando, en realidad, problemáticas como abuso sexual, la violencia, solo los detectamos por pequeños indicadores que aparecen en las escuelas. Y no es lo mismo andar superficialmente que permanecer. Con lucrarse a profundizar. Esta permanencia que tienen los equipos en las escuelas es necesaria para la detección y el trabajo y el acompañamiento. Es fundamental. No es lo mismo.